El trabajo de investigación que hemos hecho en los últimos meses ha sido increíble, tanto por el volumen como por la rapidez con la que lo hemos logrado. Muy al principio de la pandemia evaluamos la hidroxicloroquina, pero vimos que no funcionaba y trasladamos este conocimiento a la comunidad científica. Posteriormente evaluamos los test de antígeno, que pueden identificar rápidamente al caso de COVID y tiene el potencial de lograr el control de la epidemia en las comunidades. Ahora hemos comenzado a utilizar anticuerpos del plasma convalesciente para neutralizar el virus y curar a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones. Todo este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo inmenso de decenas de investigadores, pero sobre todo gracias a las aportaciones que habéis hecho al Yo me corono. Y por ello os animo a seguir contribuyendo en la investigación para curar el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!